MAMUOT SALEM Salem los llamó para decir adiós, luego decidió quitarse la vida con un arma de fuego el pasado 18 de julio en Crowley, Louisiana, el hermano de Salem, Mimun, dijo a NBC News que la negación de la visa de la familia era la primera y principal razón para la muerte de MAMUOT de 31 años. MAMUOT de 31 años MAMUOT de 31 años MAMUOT de 31 años MAMUOT de 31 años MAMUOT de 31 años